Ahora nos vamos, sucedió en la cancha, en esta jornada donde había un partido que llamaba mucho la atención. Ya lo revisamos en imágenes, es el duelo entre Uruguay e Inglaterra. Ambos habían perdido en la primera fecha y por ende necesitaban del triunfo. Volvió hasta Luis Suárez, que no estaba muy en condiciones, pero mire cómo vuelve. Ya, a cobrar de inmediato. Centro de Cavani, cabezazo perfecto de este notable goleador uruguayo. Pero, para mí, yo le decía a la vez antes, este es el fútbol. Este es el fútbol, es el mejor resumen de un tipo con extraordinario talento, con gol, con viveza. Además que juega en el fútbol inglés, así que conoce mucho a sus compañeros. Los conocía bien. Pasada lateral derecho, dice que es la única del partido. Centro y Rooney sobre la salida del arquero Muslera de Uruguay. Y en el minuto 75, Rooney ponía el empate. Pero tranquilo, muchachos, estaba Suárez en cancha. A veces me acuerdo de pirulete en Barraza, la hace todo. Tú, Inglaterra, llegabas, ahí está trabajando Muslera para evitar la caída, que era el 2 a 1. En un partido muy, muy estrecho. Pero mire, un saque del arquero. Una pelota que rosa Cavani, quedó con ventaja, listo. Se terminó. Quedó con ventaja, Suárez, en el minuto 85 y liquida el partido para Uruguay. Yo decía antes del partido, después de la primera derrota ante Costa Rica, puede ser que el equipo esté cansado de Uruguay, esté desgastado. Puede ser que no llegue jugando bien, pero no cometa un error histórico nunca de por muerto en Uruguayo. Nunca en el fútbol. Son increíbles. Sí, yo te quería preguntar por la diferencia que hace Luis Suárez en el equipo de Uruguay. Porque lo habíamos comentado antes, Pato Muñoz, que un jugador no salva a un equipo completo. Eso estamos súper de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con Luis Suárez? ¿Le inyecta algo más al equipo? Absolutamente, porque como pasa en otras posiciones del campo, cuando tú tienes un goleador de ese nivel y de esa jerarquía, no solo tienes una posible solución. Mira lo que pasó hoy, que él pone en ventaja al equipo y él termina ganando el partido con su gol. Sino que además contagia al resto de una seguridad que es distinta. La seguridad en el fútbol es básica, porque si no tú empiezas a cometer errores. Se te van las marcas, das malos pases, te empiezas a equivocar. Pero cuando hay alguien tan bueno en el equipo, eso contagia seguridad a los demás. Y yo creo que le pasó a Uruguay hoy. Oye, una cosita muy breve. ¿Qué pasa con los ingleses y el fútbol de Inglaterra que hace tanto tiempo que no tiene alegría? Y es uno de los más competitivos del mundo. Es bien increíble porque tiene buenos jugadores en el equipo. Tiene otros puestos donde tiene algunos jugadores más limitados, me parece a mí, en defensa, por ejemplo. Y ellos tendrán que cuestionarse en algún momento qué tan bien les hace tener una liga que es millonaria. Tener una liga que para mí hoy es la más atractiva del mundo. Pero en la que juegan tantos extranjeros. Porque como juegan con pasaporte comunitario, el tema ya está abierto. Entonces, ¿les servirá eso realmente para su fútbol? Pasa en Italia, no tanto en España. No sé, yo lo dejo ahí más que como una certeza, como una pregunta. Y vamos ahora a revisar.